Armaron al mayor, luz de terratenientes y de revolución. Destreza de las grimas, sucesos con presos, mortales ingredientes. Armaron al mayor, luz de terratenientes y de revolución. Destreza de las grimas, sucesos con presos, mortales ingredientes. Bueno, bien muchachos, cambio radical, radical también de ideas y de pensamiento, porque así como recién estaba Álvaro Rodríguez Hunter hablando de por qué no a la reforma previsional, entre otros temas, lo trató muy chiquito, muy por arriba, pero habló con claridad de no a la reforma previsional, porque entiende que va a haber un estallido, una implosión económica a nivel nacional, y argumentó que más de 140 economistas del Frente Amplio no están de acuerdo con el sí a la reforma, y argumentó que hasta la mismísima candidatura Frente Amplista no está de acuerdo con la reforma, dijo por algo es, y esto es lo contrario, ¿no? Esta es la comisión, son parte o representantes de la comisión departamental de sí a la reforma previsional y que te vienen a contar por qué sí a la reforma, al previsito. Un gusto tenerlos bienvenidos. Eduardo Lorier, Laura Pereira, Juan Canclini, la audición, si yo cualquiera, Juan Canclini. Un gusto tenerlos a los tres. Bueno, muchas gracias Fabricio, buenas tardes a la audiencia. Y bueno, yo creo que hay un argumento, hay un elemento central, básico, que nos mueve a nosotros y tiene que ver con la suerte de 308 mil uruguayos que hoy ganan menos de 18 mil pesos. ¿Cuánto de 300? 8 mil. Son personas que reciben una jubilación, que reciben una pensión y que sinceramente desde nuestro punto de vista es imposible que nosotros como sociedad admitamos que no puedan llegar a tener una jubilación mínima de 22 mil y pocos pesos. No es la solución esta para su vida, de ninguna manera. Tampoco es la solución porque tenemos 500 mil uruguayos que ganan 25 mil pesos por mes. Y yo me ubico en esa situación y digo, ¿cómo hacen? Y creo que es lo que tenemos que hacer todos los uruguayos y las uruguayas. Preguntarnos cómo hacen para vivir con menos de 18 mil pesos. Entonces nosotros lo que estamos descubriendo increíblemente a través de sí y nos permiten tus programas y de tantos otros es transmitir esto. Que se sepa. Que se sepa que hay gente que no, diríamos, está de acuerdo con que se haga ese aumento promedialmente de 3 mil 500 pesos a quienes ganan menos de una jubilación mínima, que los rescatemos de la pobreza, que salgan de la pobreza y que llenen los mercados locales de Florida, de Independencia, de donde nos imaginemos con 460 millones de dólares que aproximadamente es lo que va a costar la reforma, ¿con qué? Con elementales cosas para vivir. Yendo a la almacena, poder comprarse, diríamos, un churrasco más, un regalito para los nietos a fin de año y mejorando los ingresos de también los niños y los jóvenes. Porque hoy decían, Juan, un concepto muy interesante que tiene que ver con la forma en que las familias pobres encaran la pobreza. ¿Es el socialismo verdaderamente socialismo? ¿En qué sentido? En que hay una caja común. En que hay una ayuda, una solidaridad natural. Donde lo que gana uno va para el pozo común y se transmite. Entonces, si un abuelo comienza a ganar, que gana 18 mil pesos o 17, comienza a ganar un poco más, eso va a la caja común, el nieto, el joven, la familia en su conjunto va a mejorar. Es la solución, yo sé que estamos hablando de poca cosa, pero es importante humanamente que nosotros no toleremos esta situación que se prolongue y que entonces seamos capaces de ver que son 460 millones de dólares bien gastados, no gastados, invertidos. Y por el otro lado, decir que de dónde va a salir esto y por qué no va a ser una catástrofe ni un desastre, es porque también tenemos otra medida que va, son las 3, que después los compañeros van a desarrollar, son 3. Son 3. 3 o 4. Son 3 pilares que se fundamenta la reforma. Sí, sí, está bien. Y entonces culmino con esto. Espera que se voy contigo. 1.500 millones de dólares. ¿3 es jubilación? ¿Pero qué 3? Son 3. Reducir la edad jubilatoria de 65 a 60 y eliminar el lucro de la SAFAP. Bien, la SAFAP, jubilación que sube. El salario. Al eliminar el lucro de la SAFAP, estamos eliminando que 1.500 millones de dólares anuales el BPS traslade a la SAFAP, que es lo que en este momento anualmente se traslada, por lo cual ese dinero va a ir a dónde? Al BPS. De ese dinero es que van a salir los 460 millones de dólares. De ese dinero, que no van a ir a la SAFAP, vamos a tener posibilidades de destinar recursos para la juventud, que tenemos una importante cantidad de jóvenes bajo la línea de la pobreza. Y de ese dinero, además, también vamos a disminuir la cantidad de dinero que el Estado, el Gobierno Central, le destina al BPS para el cumplimiento de sus obligaciones. Yo paro acá, uní dos cosas. El hecho de que con el sí nosotros logramos aumentar a partir del 1 de enero del año que viene, la jubilación es mínima. El promedio para las 308.000 personas que están en esa situación... Son de unos 18.000 pesos y ustedes dicen de llevar esta reforma a 22.500, que es el mínimo nacional. 3.500 promedio. Está claro. Después, la eliminación de la SAFAP. La eliminación del lucro, que implica la eliminación de la SAFAP. Y en segundo lugar, el tema de bajar la edad jubilatoria de 65, a la que la llevó la última ley aprobada. A cómo estaba a 60. Así es. Paro acá, porque creo que los compañeros tienen... Ya voy con Laura. Déjame con Juan antes. Juan, a mí me parece que el tema... A ver. Ya lo dije en radio, pero lo voy a arrepentir otra vez aquí. Allá me agarrás medio dormido, acá me agarrás muy cansado, no tengo tanto medio. Pero déjame que te lo tire, a ver si lográs entenderlo. Yo, todos los actores políticos que vienen aquí, que están... El sistema político, en su gran mayoría, en un 85%, está de acuerdo con el no a la reforma. Los que están de acuerdo con variados temas, como ustedes, prefieren una mesa de diálogo. Y no llegar a previsitar esto para meterlo en la Constitución y que quede fijo ahí. Pero bueno, más allá de los matices, lo cierto es que cada vez que a uno de ellos le planteo... Se lo hice recién al diputado Rodríguez Hunter. Le digo, pero diputado, ¿cómo hace para llegar a fin de mes un viejo o una vieja que trabajó una vida entera en este país con 18.000 pesos? El sistema político siempre me va a responder lo que me respondió Álvaro, que fue... Eso tenemos que decir, revisado, porque es inadmisible. Bien, entonces lo que yo descubro es que más o menos están todos de acuerdo, más allá de que se pueda hacer o no, es subir una jubilación que está muy baja para aquellos veteranos. El tema fundamental, y a veces no se dice a fondo, es meterse con el sistema financiero de la SAFAP. Donde obviamente los poderes económicos son los que están al mando de eso. Y ahí está el problema, ahí radica el problema. Eduardo, un hombre político viejo, un lobo viejo político de mucha experiencia, fecunda el sí entre la gente con el aumento de la jubilación. Pero lo que están en contra de la reforma no es por eso, es por la SAFAP, no es por los 450 millones. Es porque el sistema financiero podría tener otro juego, otro tablero. ¿Dejan de ganar 250 millones de dólares? ¿Por mes? No, por año. Por año es... ¿Esa es la ganancia de quienes infiernan la SAFAP? Todos los años se le transfieren 250 millones de dólares, porque te lo cobran por comisión y por... Administración. Administración y por inversión. Y por inversión. Los intereses y la ganancia de las inversiones cuando utilizan el dinero no vuelve a mí, no. O sea, si toman de mí 10 mil pesos no me devuelven 12, me devuelven 10, ¿verdad? Claro. Porque no tengo la cuenta. Es así, ¿no? No gano yo, gana quien administra. Ellos, supuestamente, al invertir, supuestamente hay una rentabilidad que luego incrementa el fondo previsional. De cada uno. De cada uno. Pero por esa tarea, por esa tarea, te cobran 250. Yo quiero que se sepa, y ahí me interesa, diríamos, perdón que... Sí, porque se realizamos así. Me interesa que el... Yo, te digo, hoy lo hice, porque también uno se prepara, por supuesto, respeta mucho la audiencia y a ti, ¿verdad? Y agarro y busco, directorio de AFAP República. Yo lo traté, el tema hace como 10, las 12 días. Entonces, me fijo, presidente, vicepresidente, síndico y después administrador. El administrador general gana 800 mil pesos por mes. El gerente Silva, Renzo, vos te acordás que lo tratamos al tema. ¿Cuánto gana el otro? 600 mil. Entonces, tenemos... Yo no me gusta aplicar términos de garrapata, ¿eh? El gerente general de la AFAP era el doble que el presidente. Las garrapatas, y yo un poco a veces equiparo a las garrapatas. ¿Qué son las garrapatas? Son unos visitos que se temen, lo vemos con los perros. ¿Cómo se hincha de la sangre de los perros? Bueno, pasa lo mismo, pero hay otra cosa. ¿Pero qué me dicen que el gerente general es como una garrapata? Las AFAP son una garrapata prendida al cuerpo productivo nacional. ¿Verdad que interesante? Las AFAP son una garrapata prendida al cuerpo productivo nacional. ¿Por qué? Porque de dónde sale el dinero para ella, es un dinero innecesario que podría invertirse en otras cosas, como queremos nosotros, pero además tiene otro elemento. La garrapata inyecta a los animales, a los vacunos. Es un gran drama que tenemos, además, una tránsula. Inyecta la tristeza, la enfermedad llamada tristeza. ¿Y la falta no te da, decís vos? No, no. De verdad digo que la tristeza es una enfermedad que afecta a los bovinos, que las mata. ¿Pero cómo lo evalúa yo con esto? Porque es una especie de succión de nuestra riqueza que genera los problemas estos de la miseria. ¿Por eso de tristeza? Tristeza desde el punto de vista de que es una tristeza que 308 mil personas vivan con 18 mil pesos o menos. Yo el otro día estaba en un trámite personal y allí una persona, ella 16 mil pesos cobraba por una pensión y la otra que estaban para cobrar 18 mil. Nosotros sacamos la cuenta con mi señora, hace pocos días de las jubilaciones de cada uno y andamos ahí nosotros también, 14, 16 mil pesos, en total. No sé si creo que por la Zafado, 1.600 ganarle. Sí, el BPS te va a pagar 4 veces más que en la FAP. Eso es así, yo te digo que averiguar el caso medio particular. Sí, pero no, no, pero está bien. Si vos no estás en la Zafado y estás en el BPS, no vas a cobrar 4 veces más que en la FAP. Es un 70% menos, si vos ganas 40 en la mano, por BPS sería 32, viste. Ah, ahí está, ahora sí. Ah, ahí va, porque vos cuando recuperás, la mitad de la plata va al BPS y la otra a la FAP. Ahora es obligatorio, antes no era. Yo elegí esta de la FAP, yo elegí esta de la FAP hace muchos años, elegí, después quise salir, pero no me permitieron. No tengo libertad, a mí lo que me rechina mucho, 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 es como una república democrática donde la democracia es el poder del pueblo, yo como pueblo tengo derecho a la plata que ahorro previsionalmente, es decir, bueno, esto es un ahorro privado, no lo quiero hacer más, devuélvanme la plata que me voy a quedar solo con el ahorro que se me pese. Y no me lo permiten. Ayer me pasó a mí, me llegó el estado de cuenta de la República FAP. Yo también tengo la República FAP. Tengo 100 mil pesos. ¿Cuánto? 100 mil pesos tengo en la República FAP. Yo estoy, después que terminé mi trabajo en la construcción, me quedé sin seguro. El BPS me dio el seguro, la FAP nunca me dio nada. Eso 100 mil pesos, yo solo puedo pedir a pedir a la FAP, no. Y a su vez, yo estoy sin changa en este momento y la FAP me está cobrando por administrarme esa plata que yo no quiero que ellos tengan. ¿Entendés? Si yo no estoy en caja, van a seguir descontándome, descontándome. Me pasen con los cajeros. A ver muchachos, pasen que seguro, un, un, yo me, no sé cómo explicarlo, pero me he tenido que transformar de ser un antisistema total de barrio a un tipo que está inmerso en el sistema y que como tal tiene que sobrevivir y hacer que la empresita sobreviva. Pero me quedan algunas remisencias de antisistema, ¿no? Porque voy hasta el cajero y saco la plata que ellos me dicen que debo sacar, pero yo quiero sacar más de lo que me deja el cajero. Tengo que pagar el BPS mismo y para pagarlo contado, ¿no? Puedo sacarle el cajero de la plata que tengo guardado y es que a mí a veces me siento como aprecio. Hay cosas que también se sublevan en este sentido. Con tu dinero, con el dinero de todos ellos, con el mío, se le dan los préstamos a determinadas empresas. Vos me hablás de AFAP. De las AFAP. Pero claro, ¿qué es lo que hacen con nuestro dinero? A ellas no se lo devuelven. Ahora puede ser que se estén dando el 10% o el 9% porque... ¿Y con eso? Porque realmente es el... ¿Y con eso? ¿Pusimos algo en Twitter? No, porque lo voy a poner yo si no. ¿Sí? De eso que te están ofreciendo, darte un 10% de lo que tenés guardado. Bien. Eso por un lado. Pero lo otro que diríamos, hay que saber, que surge del estado de cuenta de las mismas AFAP, que por ejemplo, el supermercado Stata recibió 90 millones en obligaciones no negociables. ¿De dónde recibió ese dinero? De las AFAP. Que una cadena de farmacias, también no nacional, recibió, farmacistas, recibió también un préstamo altísimo. Que un banco extranjero, HSBC, le cobra intereses, pero más allá de que le cobre intereses, acá nosotros tenemos un montón de tamberos fundidos que para... Que las AFAP no te prestan. Con la producción, está claro. Entonces yo pregunto, ¿cómo es el asunto? Realmente a mí, que un empresario de Narváez, que además, te lo digo como anexo, ha maltratado a sus trabajadores y no deja formar sindicato, porque también hay que decirlo ya que estamos, y yo creo que todo tiene que ver con todo, reciba esos dineros. Yo creo que no corresponde. No corresponde cuando tenemos tanta falencia en los sectores productivos, en los pequeños y medianos comerciantes, que para tener un crédito necesitan, diríamos, no sé, 20.000 trámites y garantías. Y acá, no voy a seguir por este tema porque nos guiamos largo y nosotros queremos concentrarnos en el tema de los perjuicios que implica mantener en 65 años la edad jubilatoria. Porque hay dos cosas que ya se perdieron, que no se van a poder recuperar, yo creo que ellos lo van a poder explicar mejor que yo, pero en el sentido de que tenemos ahora la tasa de reemplazo, o sea, lo que se va a ganar pasó de 55% a 45%. Cuando mi hijo, vamos a poner un caso concreto, mi hijo, cuando se jubile, porque todos los que nacieron después del 77 entran dentro de este problema, en vez de recibir, como recibimos nosotros, el 55% de lo que yo ganaba, ahora 45%. Entonces, realmente, y luego la otra gran cuestión que hay que ponerse a pensar, tiene que ver con que no te computan los últimos 10 años, que son los que vos más ganabas, ahora te computan desde los 20 últimos años, entonces se achica. ¿Sabías que hasta qué edad te computan? Cuando vos te jubilás, sacan un promedio de edad, hasta dónde podrías morirte para repartir en esos meses el suelo. ¿Vos sabías hasta qué edad? 110 años la mujer y sin algo el hombre. Qué impresionante. Es divino eso, porque la verdad que... Más años, vas a trabajar más años y vas a cobrar menos. Así he dicho, derecho, ¿viste? ¿Dónde está la ventaja? Pero vos decías que esta gente que... Estos compañeros... Chacho, estos vecinos, ¿no? Son vecinos tuyos. ¿Cómo no? Son vecinos míos de pluralidad, divinos. Es diferente a vos, significa que no son vecinos. ¿No? Yo tengo un problema ideológico. Yo creo que esta visión de reforma sí, reforma, ¿no? Es un problema. Hay dos modelos, hay dos modelos, feo decirlo, pero lo digo. Estos dos modelos, uno fomenta la desigualdad, de esto que hablaba Eduardo, la gente ganando 300 mil jubilados, ganando sueldos miserables, aumentó la pobreza. Y por otro lado, gente que... Hay gente, dicho vulgarmente, que son los mayas de oro, que son los que el 1% de la población uruguaya tiene el 40% de la riqueza. Ahí están claras las cartas para qué lado apunta cada uno. Es respetable, ellos son, como digo yo, coherentes, ¿no? Tienen su ideología, afirman ello. Pero yo digo, un razonamiento más humanista. Esto no es cuestión de ideología, acá pasa por parte de humanidad, que a mí me rompen los ojos y el corazón que una persona sobreviva con ese sueldo miserable de 18 mil pesos. Mi madre está, tiene una pensión por esa plata, cuando falleció mi viejo se le pasó, y algo más. Juntando, tienen 32 persillas, fuera solamente por la pensión, estaría ganando 18 mil pesos. ¿Cómo mi madre que gasta el medicamento de farmacia, un anciano tiene otra alimentación más exigente, va a sobrevivir con eso? Segundo, como dijo Eduardo, el jubilado, generalmente, en esta sociedad, aporta al núcleo familiar. Y con esa plata, vos ayudás a tus nietos, a tus hijos. Entonces, algo que rompe los ojos. Porque digo, esto pasa más bien por algo de moral. Sería deshonesto decir que subiendo un 20%, 4 mil pesos, que esa persona no va a ser rica, no va a tener para viajar, ojalá que pudiera, pero no, son mil pesos por semana. Eso se le va invirtiendo en el supermercado del barrio, en los hijos. Digo, es algo, bueno, escapa más de la ideología, aparta para la parte del humanismo. Acá tenemos que ser sensibles. Si queremos, como dijo el padre de Artiga, apostar a la pública felicidad. A mí, tienen que ser todos los habitantes de este país. Tener dignidad. Yo creo que la reforma de la seguridad social, por el sí, tiene un alto porcentaje de adhesión, porque en realidad tiene un alto porcentaje. Si ustedes imaginan que el sistema político, todo. El poder, todo. El sistema financiero, todo. El poderoso sistema económico, todo. Los medios de comunicación, en su gran mayoría, todos. Todos, y todos, absolutamente todos, configuran detrás de un no a la reforma previsional. Y sin embargo, esta igual tiene una alta adhesión. Significa que hay gente que antepone lo humano a lo ideológico. Están de acuerdo en que hay que levantar un poco las jubilaciones más menores. Yo creo que nadie está en el desacuerdo con eso. Por ejemplo, ayer llegó una señora a la departamental a pedirnos información y nos decía, ella gana 18 mil pesos y ella es el sustento de sus nietos y de su hijo y de su abuelo. La señora en una cantidad de... Es increíble, pero es... Es increíble. ¿Cómo haces? La manera de que... Laura, me sacaste de lo que me hiciste. Ay, perdón. Me hiciste el problema. Que sea. Ah, bueno, vuelvo al tema. Yo entiendo, le repito de nuevo, que el kit de la cuestión en esto de... Es la FAP, ahí está. Son las FAP. El problema que... Tocan el poder económico y que el poder económico... A ver, es cierto que se puede perder el grado en marzo. Pero mirá... Es cierto que las grandes financieras del mundo y los grandes bancos del mundo van a decir, pero ¿cómo? Y en Uruguay la plata va y viene según quiera la población, se guarda donde la gente quiera o mandamos nosotros. Seguro que va a haber problemas. Ahora, el candidato que estaba recién acá, te dijo que en solamente 12 países de 193 que existen en el mundo, hay a FAP. No, a mí me dijo que si yo miré lo que pasó en Argentina y en Chile cuando quitaron a esa FAP. Y yo le dije, mirá... No, yo le dije, mirá, yo en Chile creo que la revuelta que llevó Gónica a presidente fue consecuencia de las diferencias sociales de las quebradas gigantescas que había, consecuencia de las reformas prohibiciones. Y en Argentina no pasó nada. ¿Por qué nosotros queremos estampar en el artículo 67 de la Constitución estos tres pilares? Esa es la duda que tengo también. Eso, no sé si meterla como quieren ustedes, así fijo ahí. A mí la que pasa, vos... Que sea respetada, dicen, puede ser, pero... A mí me gusta también el diálogo y el... A ver, despacito, ¿sabés? Porque, Eduardo, nosotros no podemos trabajar en el camión tuyo cuando vos trabajabas en la verdura y yo dos por tres estudiaba... Con los Fernández. No, pero él en particular para que me subiera para llevarme a Montevideo a estudiar en ese camión de la verdura. Hacía lo mismo yo. Y yo iba ante los cajones y Eduardo... Yo no podía decirle a Eduardo, y Eduardo, ¿qué te parece si este camión que tenés lo aseguramos por 30 años y además compramos todos los respuestos necesarios a 30 años? Eduardo me va a decir, no, no, no podemos hacer eso, porque vamos a invertir en algo que quizás en 5 o 6 años cambiamos el camión y los respuestos no nos sirven. Esto pasa con la reforma de la seguridad social. Es muy cambiante el tema de la vida humana de acuerdo a todo lo que ocurre y que los cambios son... Hoy los cambios son... Vertiginosos. Exacto, yo no estoy muy de acuerdo, pero no soy nervioso, pero cambia por el más nervioso, porque son uno tras otro. Cuando me despierto hay otro, me despierto hay otro, me van a enloquecer, digo yo. Bueno, no sé si es conveniente esto de conquistarlo en la Constitución y si en 5 años hay que volver a retocar la Constitución, ¿no sería mejor una mesa de diálogo normativa con leyes claras acompañada por todos? No están en discrepancia. Yo pienso que no, es decir, yo he sido legislador y la verdad que creo que son elementos muy sencillos y simples que vamos a colocar ahí, son tres nada más. Vamos a bajarle el plafón. Sí, porque no es borrar la reforma. Para nada. A mí me hubiera gustado, a mí me hubiera gustado y creo que podemos hacerlo, si somos capaces... Una nueva reforma. No, a mí me hubiera gustado mantener en el 55% la tasa de reemplazo. Es decir, que tú cuando te jubiles ganes el 55% y no el 45%. Me hubiera gustado mantener, no en los últimos 20 años, sino en los 10. Pero eso lo vamos a discutir. Porque luego de aprobar esta reforma que yo apillo, creo, tengo fe en que se va a aprobar, vamos a ir a un gran diálogo porque... Bueno, eso no es automático, ¿verdad? Es un proceso a largo plazo. Sí, pero hay propuestas del Frente Amplio, yo no voy a negar acá que integro también el Frente Amplio, por supuesto, que es el Partido Comunista. Sí, lo sabe hasta el gaucho que voy a ir al Frente Casano para acá. Pero claro, pero digo, entonces yo no puedo negar que vamos, hay una propuesta de ir a un gran diálogo social porque la seguridad social no es solamente el tema de la ley jubilatoria. Entiendo lo que dices. abarca un conjunto. Y hay compañeros que con mucha razón dicen el tema de los jóvenes en la pobreza es tremendo. Jóvenes pobres. Eso es hipotecar el futuro de nuestro país. Porque tú bien dices, existe una gran velocidad de cambio. Y eso está unido al tema científico-tecnológico. Ahora, jóvenes pobres, ¿pueden estudiar? ¿No perdieron ya el camión de los rezagados hace rato? ¿No están ya casi al borde de abandonar la carrera? ¿La carrera? ¿Están al borde de que muchos se van a abandonar la carrera? Los actuales jóvenes no saben que antes en la vuelta del Uruguay y en la mil millas orientales estaba el camión de los rezagados. Que iba levantando a aquellos que se quedaban para atrás y que no tenían muchos medios y que el equipo no los... Y hoy hay camión. Y hoy está el tema de que no tenemos camión. Y hay que recuperar el camión de los rezagados. ¿Para qué? Para volverlos a poner en la competencia. Dejarnos un poquito y perdurar la expresión de joder con los maya oro que bastante saben defenderse ellos por sí mismos. Porque tienen miles de millones de dólares y lamentablemente no lo tienen acá no lo tienen afuera. Datito concreto nos dicen que hay más de 20 mil millones 20 mil millones de dólares afuera y no querramos haber porque esos son en dólares pero no querramos haber apartamentos, campos, no querramos haber oro, cofre for que deben de tener cifras siderales. Y entonces vamos a dejarnos de tanto maya oro que este gobierno puso como ejemplo y resulta que el ejemplo de los maya oro ¿qué nos ha dado a nosotros? ¿Qué nos dio ese apostar a los maya oro como dijo el presidente para la mejor felicidad? ¿No sacó a los 308 mil uruguayos de esa pobreza infame en la que están? ¿No sacó a los jóvenes de la pobreza o hizo ganar más a esos pocos? Entonces nosotros ¿qué proponemos? Proponemos volver a un camión de los rezagados pero un camión de los rezagados que impulse la educación que impulse el saber porque hoy sin saber sin educación es imposible la competencia a nivel personal a nivel mundial está comprobado que tú nunca vas a acceder a un empleo mejor y tú diríamos tu familia la tenés condenada si no estás educado y es un poco lo que tú dices el nuevo modelo que nosotros tenemos que implementar en Uruguay debe dejar de ser el modelo del 2% ¿a qué le llamo el modelo del 2%? al 2% de crecimiento de Producto Bruto Interno Anual con eso nosotros no bancamos la sociedad uruguaya que necesitamos nosotros necesitamos una esperanza de una nueva sociedad una sociedad que se incorpore al mundo de los cambios que en este momento están todos los días despertándonos como hoy a mí me pasa lo mismo yo abro y miro qué novedad hay qué cosa nueva está implementándose en este mismo momento y nosotros hoy lo hablábamos con la compañera Carolina que matemática no logra horas los profesores de matemática acá en este país no están logrando horas en los liceos entonces a los niños a los jóvenes por problemas de que hay una especie de rabia por parte de los que dirigen la reforma educativa contra los profesores de matemática entonces están inventando nos comentaba los profesores de matemática agarran cualquier otro tema que hoy te estén ofreciendo vamos a decir así para poderles dar desde ese tema matemática qué resiliencia qué conciencia tienen que tener los profesores entonces de este tipo de cosas también tenemos que hablar pero no me quiero ir de lo fundamental de que la reforma es posible de que no nos dejemos aterrorizar de que como bien decías hay mucho interés mucha gente yo no es por nada pero lo diríamos políticos que estaban acá antes ninguno de ellos se va a ver afectado por esta al contrario van a ser favorecidos porque ellos no van a ellos no ganan 250 mil pero si no aportan nada quiero decirte una corrección ahí a ver en la SAFAP viste hemos dicho la persona que gana más de 254 mil el que gana menos de ahí el que gana menos de 254 tiene que aportar al sistema mixto vos vas ganando más de esa suma como 400 800 más de 254 ahí ya no tenés obligación de aportar si yo él quiere no tengo obligación de aportar ¿dónde? al sistema mixto pará porque si no me reentrevero espera si yo cobro menos de 254 mil pesos tengo que obligación de estar obligatoriamente de aportar el resto si vos ganas 500 si vos ganas no decime que si ganas más de 254 si no me entreverás más si vos ganas 257 254 255 eso no tenés que aportar no tenés obligación si la diferencia habrá con claridad claro los 5 mil pesos no tenés que aportarlo a nada si querés por una cajita de ahorro que te genere interés eso no tenés libertad ahí no tenés así que los legisladores de este país aportan hasta 254 mil pesos lo que ganan por arriba no aportan se lo guardan y ahí está el problema si se consigue la reforma ahí sí esa platita que no aportaron al sistema mixto va a volver si sale si la reforma sale tienen que aportar todo lo que ganan en el DPS eso mismo vos mirá los afecta los afecta los afecta es comprensible pero digo es comprensible que le diga epa no quieren volvemos que es un problema ideológico ideológico económico un manimo economía de bolsillo si es como lo decís vos yo estoy con el igual pero eso es con el igual porque así como ellos me tiran algo yo abrigo ustedes me tiran algo yo abrigo si no lo sé lo bueno es el intercambio claro ese es el límite si vos ganas menos aportas si ganas más no aportas yo ya arranco mal con este tema arranco mal yo arranco mal estoy en discusión no por un tema personal por un tema de que yo a mis hijos no les voy a dejar absolutamente más nada que la idea de que tienen que estudiar no estoy de acuerdo el humano que se educa que estudia que aprende que obtiene conocimiento obtiene libertad la lucha no tiene libertad libertad de elegir uno para elegir tiene que conocer los caminos porque si no no hay elección si te marcan el único camino que te marcan es este allá vas vos como una oveja en el rebaño y no me gusta para nada yo soy muy quijotesco David muy cervantino a mi me gustan los caminos que sean por donde cada uno quiera caminar pero hay que conocerlos los caminos para tener conocimiento hay que estudiar para conocer esos caminos y así puedo elegir que camino tomar es mi plata yo elijo que me la devuelvan porque quiero aportar todo al BPS un ejemplo o que me la devuelvan y la quiero guardar en casa y esa plata no me la dan es mi alma no siento que no me otorgan la libertad que dicen que debo yo soy libre responsablemente si está bien vamos a hacer un uso responsable también lo aprendí de viejo de viejo yo muchas veces abusé de la libertad y eso daño a seres que yo tenía dados entonces mis hijos me enseñaron en ese crecimiento pensé que los hijos no nos enseñaban que era una literatura banal el decir los hijos te enseñan dije me enseñan creo que no había que tiene uno es uno los hijos enseñan y en el camino me enseñaron que en esa libertad que me tomé algún daño colateral hice y que debo ser libre a ellos les gusta verme libre a mí pero con responsabilidad antes de lo de la pandemia fue todo esto y lo entendí y lo comencé a practicar y me siento mejor como ser humano pero bueno yo quiero ser libre es mi dinero lo gano yo yo trabajo 20 horas por día y hago aportes y pago impuestos vos no querés pagarle a las garrapatas yo quiero mi dinero y a las garrapatas no le querés pagar no yo aprendí en la pandemia mirá vos después de viejo que el banco de previsión social hace lo que acostumbramos a hacer en este medio de comunicación sin cámara que es brindar solidaridad y no cobra nada no nosotros no cobramos nada servicio social la madre que viene con un momento marcando los caminos que podría tener para sacarlo de ahí la mamá que precisa una silla de ruedas una muleta es diario eso es diario el bps también lo brinda yo con mi aporte puedo colaborar para que un niño ciego tenga lentes un niño con baja visión tenga lentes un niño con baja audición tenga audífono todo eso es una es una solidaridad social que lo hace el banco que previene esos problemas sociales banco de previsión bueno quiero estar ahí entonces y por algo queremos y no me dejaron y ahora ahora no te van a poder pero yo quiero mi dinero claro no me dicen que no y esto es mío yo no lo quiero para mí incluso lo quiero para los demás vamos al banco previsión me dijeron que no de vuelta que no y de vuelta que no capaz que si vas ahora te dan algún pesito no, no voy a ir como estamos cerca de que previsto no, no voy a ir no voy a ir porque me obligan a hablar y yo no quiero hablar hasta que después cuando pasen las elecciones hablaré de todo porque no me gusta manipular ahora otra cosa que me parece que es interesante resaltar a partir de la ley que se aprobó todos deben de aportar a la ZAFAP son 250 millones de dólares que anualmente se aportan lo nuevo ahora es que un trabajador desocupado aunque no esté ganando porque está desocupado tiene que aportar obligatoriamente a la ZAFAP eso es una vergüenza pero o sea alimentar te sacan en la futura porque cuando estés trabajando en un futuro te van a cobrarte en la futura jubilación se da muchacho vení para acá te van a descontar todos los meses que vos claro entonces la carrapata en buen sentido hincha su sangre sigue sigue chupando la sangre a pesar de que vos no estés, estés con la sangre anémica, porque una persona desocupada está anémico. Agradezco tu presencia ¿Algo más, Laura, que decir que ya nos vamos? Que a toda la población Van a volver ustedes, ¿no? Y si no, ustedes vienen de Montevideo, ¿no? Sí, sí, vamos a seguir acá Nosotros venimos a visitar Ya no, yo ni viene de poca agenda o sea, la agenda adecuada a todo lo que van a tener, porque ya la gente sabe cómo está, ¿no? El rojo vivo Me imagino, me imagino La comisión por el sí está todos los días en nuestro sindicato de unas 7 de la tarde todos los que quieran pasar a conversar a informarse. ¿Dónde están? En Herrera 3460 en nuestra sede sindical Herrera 3460 70 Qué céntrica que está la sede en el sur No, no está bien Y además este Para que justamente todos puedan ir a un centro A medida que ahora estuvieron ellas ellas, digo, porque fueron la mayoría mujeres en este festival que se hizo y por suerte, bueno, son miles y miles porque hay un problema que la gente no sabe Pero ¿anduvieron entre la gente caminando? No, no ¿Tenían un puesto fijo? Sí, son están y se volanteaba Ah, adentro no No, adentro no Ah, fue, no lo entendí No, afuera sí Pero sí trabajaron con mucha gente Buena, sí, buena recepción Bueno, ya qué bien Y dentro de un tiempito acá En la esquina acá Acá en frente dentro de un tiempito cuando se aproxime van a estar las papeletas porque ¿qué pasa? Hay que ensobrarla hay que colocar la papeleta blanca en la lista para colocarla allí, ¿verdad? Fabricio Quiero terminar con una frase de una persona que a veces no acordamos ese no, de José Artiga que dijo, cuando hizo el reglamento de tierra, ¿no? La frase célebre de él pero que ha llevado a cabo que los más infelices sean los más privilegiados y ahí vamos nosotros en busca de eso de todo lo que dijimos anteriormente de todas esas miles de personas que están pasando mal por lo menos lograr esa pública felicidad lograr un poco de regocijo en la población Solamente eso Gracias por haber venido Gracias a ti Eduardo, gracias por haber venido Nos reencontramos el próximo lunes que tengamos fin de semana Renzón ¿Fútbol? ¿Fútbol qué? ¿Cuándo por la tele? ¿Cuándo? Ah, no tengo idea Llamá Víctor Vale Pará, esperá que Vale lo sabe Creo que es el domingo Atlético Nacional Sí, 15.30 que es la previa 15.30 la previa para el partido que me dice 6 horas en vivo Atlético Nacional por el canal del fútbol también TV Florida Un gusto tenerte como siempre Que tengas un buen fin de semana Te invito si querés mañana a los botes Viste con todo esto que vienen ellos y parece que nos hundimos Vienen los botes y parece que nos hundimos Nosotros a los botes gritamos Estamos esperando para remar juntos mañana con Braulio hacemos a los botes de 9 a 12 Atlético Fútbol en vivo Atlético Nacional ¿Estás hablando al aire o no? No Atlético Nacional Sí, ya lo dijimos 15.30 la previa 16 del partido Cancha Artigas La Cací Exacto En el estadio Artigas La Cací Loronia del Club Atlético Atlético Nacional por TV Florida Buen fin de semana Nos vemos el lunes Chao Fabricio